La verdad que estamos ante una presente administración que solamente sabe dar respuesta mediática. Por favor, yo quiero que me pongan la primera imagen. Esto es, ante el secuestro del diplomático, hace un aparataje mandando a la frontera un contingente. Sí, respuesta mediática, porque aquí van a hacer comandar a la frontera un contingente militar con un secuestro de un diplomático en Haití. Sí, lo liberaron. La segunda, el video. Fíjense la frontera, que cuando en un momento determinado el país reclamaba, estaba exacerbado el sentimiento de la nacionalidad, y hablaba del tema de los haitianos, una respuesta mediática diciendo que había 12.000 efectivos en la frontera. Y nosotros nos trasladamos a la frontera y desmentimos que no era verdad que había 12.000 efectivos en la frontera. Día después, por el de las piñas, por una de las fronteras, fíjense cómo está esto vacío, no hay ningún efectivo en la frontera. Le quitaron el fusil a un agente de CESFRON, que demostró que realmente no había tal cantidad de efectivo en la frontera. Respuestas mediáticas. Se habla de los calburantes, de los hidrocarburos. Mandan un proyecto de ley al Congreso, que con ese proyecto de ley creen que van a resolver o van a calmar la población que está exigiendo que se le bajen los impuestos, tal como se prometió en la campaña, que se bajen los impuestos para que el combustible no se pague tan caro. Mandan un proyecto de ley al Congreso, una respuesta mediática, porque ese proyecto no se va a movilizar, y lo hemos dicho 20.000 veces, porque saben que el proyecto no va a resolver nada, y por lo tanto el proyecto no se va a trabajar, ni se va a sacar ningún proyecto de ley que modifique la ley de no hidrocarburos. Respuesta mediática. Se dispara la inflación por la mala administración, porque en el mundo entero hay inflación, pero la República Dominicana es mayor que en todas partes. Y hacen así, y seleccionan 67 productos que se producen en el país, y mandan un proyecto de ley tasa cero a esos productos, que supuestamente bajarían todos los productos. Respuesta mediática, porque tampoco va a resolver nada, más que un grupito va a hacer negocio, y va a acabar con el aparato productivo del país. Pero aquí llega el colmo, y póngame por favor el próximo video. Estamos ordenando en el día de mañana la asignación de fondos y la licitación inmediata para la compra de la combinación de chalecos antibalas y cámaras de cuerpo o body cam para que los policías presten un mejor servicio policial con mayores niveles de seguridad, transparencia, fiscalización, y de manera que quede grabado todo el accionar de los miembros de la Policía Nacional. Esto es hace un año, un año, precisamente el 30 de marzo de 2021, que asesinaron a los pastores y que se hizo todo un escándalo, una indignación colectiva en el país, una reclamación. Ahí se hicieron todas estas respuestas mediáticas. Pero esa alocución que acabamos de presentar es de octubre, precisamente cuando de manera sorpresiva, inexplicable, asesinan al arquitecto Alésilis Rosado. Y en octubre, precisamente en octubre, entonces se da una respuesta mediática que se van a hacer equipados todos los policías con cámaras para evitar confusiones, que todo lo que los policías hagan va a quedar grabado. Ahora no tuviéramos el tipo de inconveniente que tenemos, que no aparece en los videos, ni se sabe quién mató a los de ahora. Pero parece ser que en el último mes, en el mes de abril, en este país se aprobó sin nosotros darnos cuenta la pena de muerte. Además de las sentencias de cárcel domiciliaria, como establecía el vocero del Partido de la Liberación Dominicana, también se aprobó la pena de muerte y se ejecuta inmediatamente sin cumplir con el debido proceso. Tres muertos en los últimos 30 días, sin explicación alguna. La población está consternada, indignada, y no es suficiente salir a los medios a decir que estamos indignados, la población está exigiendo acciones, porque una de las razones por la que el pueblo votó por la presente administración fue precisamente porque dijo que tenía un plan, un plan que en dos años reducía en más de un 50% la inseguridad ciudadana. Inclusive llegaron a decir que se la podían prestar a la administración que estaba. Gracias a Dios que la administración no aceptó ese plan, porque si lo hubiese aceptado estuviera pasando lo que está sucediendo hoy en día. Lamentablemente, lamentablemente, da pena decirlo, que el pueblo no sabe si está más seguro en manos de los delincuentes o en manos de la policía. Y no se toma ninguna decisión ni ninguna acción. Dan una respuesta mediática hasta que pase momentáneamente la indignación, pero no se están dando cuenta que el pueblo está irritado y que cuando estalle voluntariamente va a ser muy difícil de contener. Pudiéramos pasar cantidad de videos de indignación que tiene el pueblo con relación a este tema y parece ser que no inmuta a la presente administración porque no hacen nada con relación a lo que está sucediendo en este momento. De verdad que no sabemos en qué momento se aprobó la pena de muerte en este país y es ejecutada inmediatamente por la policía sin pasarlo por ningún proceso judicial, sin pasarlo por ningún tipo de debido proceso ni nada. Es cuestión de que ha apresado, ha apresado sanamente, llevado y después que lo tienen esposado, entonces lo matan. Y no lo matan como antes se decía, que era intercambio de disparos. Ahora es la macana la que funciona. Tortura. Que es de lo peor que puede suceder. Yo creo que las presentes autoridades, en lugar de estar pensando en relación a destiempo, en lugar de estar pensando en reformar constitución, tal como se lo dijimos en una ocasión aquí, que si la reforma constitucional solucionaba esos problemas, nosotros nos sumamos a eso, en lugar de estar pensando en eso, lo que tienen es que corregir esos problemas que está viviendo la sociedad de hoy en día. La inseguridad ciudadana, la inflación, los altos precios, esos son los temas en los que debe concentrarse la presente administración y no estar pensando antes de tiempo en una reforma constitucional, en una reelección que no tienen forma de poder llevarla a cabo. Muchas gracias, señor presidente.